¿Por qué Santa Apolonia es considerada la protectora de los odontólogos? En un tiempo remoto, en Roma, cuando había tantas persecuciones religiosas, los soldados la persiguieron a ella, la torturaron, le arrancaron los dientes. Ella no quiso acceder a las pretensiones, se lanzó al fuego. Y una vez que estaba en el fuego, le pidió a la gente que cuando tuvieran algún problema dental, la invocaran y así salvaría sus dolencias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.